Yo hago un llamado para que ese nuevo ciclo se avance hacia la conciliación nacional, hacia el reencuentro de las familias. Sé que el gobierno nacional y el presidente Chávez ha recibido todo tipo de señalamientos, ofensas, improperios, que a cualquier ser humano causa inquietudes, es verdad. Pero sé también de su capacidad de empinarse por encima de todas estas circunstancias y avanzar de ser posible, ese es nuestro llamado, a un gran proceso de amnistía general en el país. Vamos al encuentro de las familias, vamos hacia la conciliación de todo el país y yo creo que el presidente Chávez es una de las personas que tiene las características para impulsar esa nueva etapa. Sirva pues esta oportunidad en el marco del respeto por la opinión de todos los ciudadanos para fijar posición luego del debate que hemos abierto en el país desde comienzos de septiembre. Diputado, aprovechando la oportunidad, usted hablaba de que tanto usted como otros voceros de la oposición han sido descalificados. También, digamos que desde la vocería del comando Carabobo han denunciado que se pudiera estar estableciendo un plan de desestabilización de cara a las elecciones del próximo 7 de octubre. ¿Usted cree que desde la oposición esto pudiera ser factible en el escenario de las elecciones? También, creo que hay una motivación en la población opositora, en la búsqueda de una alternativa, en eficiencia de la gestión pública, pero del mismo modo creo que hay una élite neoliberal que pretende secuestrar esa noble opinión general de la población, ese noble estado de ánimo de esa población opositora. Si esa élite neoliberal pretende cometer una irresponsabilidad, estoy seguro que la mayoría de los factores no les van a acompañar. Es un acto de estupidez cualquier arrebato político, en el entendido que lo que está en juego es la paz del país y esta debe estar signada por la opinión del pueblo a través del voto. Va a hablar el pueblo, va a hablar el que manda. Y cuando el pueblo habla, todo el mundo calla y obedece. Por tanto, esa es la actitud que debemos tener todos los demócratas. Y salirle al paso a esa élite neoliberal de trasnocho economicista que pretenda orientar al país hacia cualquier arrebato, que sería un acto de irresponsabilidad y que estoy seguro quedarían aislados. El candidato, además de ustedes, ¿qué otro parlamentario va a asumir esta posición que valientemente ustedes asumen? Quiero decir que esta posición que hoy estamos fijando ha sido producto de una serena y profunda reflexión, de consulta a muchas personas, de análisis, de introspección, de cruce de las inquietudes frente a lo que está pasando. Y esto es una posición personal que nosotros fijamos. Hay un grupo de ciudadanos con quienes interactuamos en distintos espacios y en distintos sectores que nos acompañan en esta inquietud, pero yo lo asumo como parlamentario nacional, como miembro del Poder Legislativo Nacional y representante del pueblo en esta oportunidad, en mi nombre propio. ¿Por qué la posición todavía se niega a reconocer los consejeros en el próximo 7 de octubre, en el caso de que no lo favorece? Yo entiendo la inquietud de no darle un cheque en blanco a nadie. Esa postura la entiendo. Pero está claro que si se tienen testigos en todas las mesas, en todos los centros, es para verificar que las actas recogen la voluntad del pueblo y esas actas son las que luego se suman y generan la totalización y al tener los testigos y poder testimoniar ese proceso, no queda otra cosa que saludar respetuosamente lo que allí ocurra y acatarlo como hace cualquier venezolano con coraje cívico, con firmeza republicana. ¿Qué pregunta? Se ha dicho que el exgobernador de Lima y usted pudieran crear un partido político. Quisiéramos saber si eso es cierto y si usted tiene alguna vinculación con el exgobernador. Lo segundo es que se ha dicho que presuntamente el gobierno ha fracasado en 19 planes de seguridad ciudadana. Queremos saber su opinión sobre eso. Y usted ha hecho muchas denuncias públicas en contra de la gestión del Ejecutivo Nacional en materia de corrupción. Queremos saber cómo quedaban esas denuncias ahora. Nosotros hemos mantenido una posición a lo largo de todos estos años, que ha sido una posición que hoy hemos señalado en nuestra expectativa positiva de un nuevo ciclo que implique algunas rectificaciones. Esa es nuestra humilde opinión, siendo coherente con lo que ha sido una posición política y una posición ante la vida. Del mismo modo, quiero expresar mi clara inquietud frente a las expresiones xenófobas, sectarias, que transmiten odio y rencor y que provienen de cierta élite de la oposición y que lo llevan a uno a pensar, cuidado con eso, porque es una actitud que luego justifica cualquier cosa y eso yo no lo quiero para mi país. Quiero informar, por ejemplo, que personas vinculadas a mí, con quienes comparto posiciones políticas ante la vida y que estaban relacionadas a la gobernación de Miranda, una en el legislativo y otra en el ejecutivo, fueron excluidas luego que el 6 de septiembre pedí un debate. Y eso a mí me parece algo muy grave, porque es un gesto. ¿Acaso con el poder nacional lo harían en todos los espacios? Son señales muy delicadas y a las cuales hay que salirle al paso. Esta es una posición compleja y difícil, porque hay en algunos espacios comprensión y otros espacios sin comprensión. Pero uno tiene que actuar en apego a sus convicciones. Y esa reacción tan cargada de odio y rencor que he podido observar me lleva, entre otras cosas, a tomar este paso. Y adicionalmente, al hacerlo, tener la orientación hacia lo social, que es un principio vital. Saber que va a haber, que existe garantía, que lo social va a ser prioridad en la agenda y que va a mantenerse la estabilidad en el país. Pido entonces que se avance hacia un nuevo ciclo. Ojalá todos los factores de gobierno, con el presidente Chávez a la cabeza, puedan reflexionar, y ahí tenemos que incluirnos todos, podamos ayudar a avanzar hacia ese nuevo ciclo del encuentro de todas las familias a partir del amanecer del 8 de octubre. Con el señor de Lima, guardo amistad, como la guardo con tantos otros factores de la vida política, de la vida intelectual, de la vida comunitaria. Y con mis amigos, a todos les respeto sus puntos de vista, con algunos coincido, con otros no, pero incluso con aquellos que no coincido, como diría Brest o Voltaire, a los dos autores se ha indigado esta frase, daría mi vida, mi existencia, por su derecho a expresar su opinión. ¿Pero el partido político con el ex gobernador de Lima? ¡Gracias! ¡Gracias! Venezuela